Gracias. Anoche alguien se molestó en el chat porque yo dije que PETA, el grupo que defiende los animales, defiende los animales en este país con el mismo ímpetu que los musulmanes defienden la intolerancia. Me parece formidable que se haya molestado, porque solo en este país usted puede molestarse y poner a caldo cualquiera que dice algo en la televisión. Nosotros tú y yo siempre hemos comentado fuera de cámara que nos agrada la disidencia, porque eso nos hace más democráticos. Y de paso, es un buen... Y más vulnerable, que para la gente que está en la televisión es bueno ser vulnerable, para que no se crean cosas, como se dice en cubano. Y es un buen termómetro para nosotros a ver si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Lo que sí es cierto es que, miren, en términos humanos, es simplemente nuestra manera de pensar, que no tiene por qué ser igual entre tú y yo de paso, y ni la del señor oyente, pero nuestro respeto y sigan disintiendo. Digo esto únicamente no por hacerme el bravo de la película ni mucho menos, porque no lo soy, sino para decirle ahora a los ecologistas que tienen el motivo ideal para entonces ponernos a caldo de nuevo. Ahora viene la última pretensión de los ecologistas más radicales. De los ecologistas más terroristas, los que nos hacen la vida imposible. Ahí está. Parece un simple basurero. Y lo es. Aquí se bota basura. Pero tiene una segunda función. Sirve como urinario móvil. Además, posee un mecanismo que procesa los desechos y los convierte en fertilizador biológico. De día, en las calles de Londres atrajo muchos curiosos que, sin embargo, no lo usaron. Pero de noche, más de uno decidió probar suerte en el original tarro. Pero es que el señor está orinando en la vía pública. Eso está prohibido. O sea, tú quieres cuidar el ambiente, pero después te echen preso porque sacaste el número de seguridad social en plena vía. Claro, claro. Se puede ser ecologista, pero no imbécil. Claro. O se puede ser ecologista e imbécil y no salir de casa. Y no molestar a nadie. Y no molestar. La verdad es que sería sumamente incómodo si yo viniera con mi señora caminando por la calle y que un caballero esté orinando al lado. Que uno ve a Saulo orinando con la guitarra. Oye, por más que sea. A mí me extraña el adminículo tan grande. Por lo menos en el caso mío yo necesito un adminículo tan grande para orinar. Ah, porque te fijaste que era una cosa así. Sí, 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 sumamente grande. Yo me fijé, pero no iba a hablar de eso, para que después la gente nos diga. Claro, por aquello que era de los camarógrafos. No, no, es que era muy grande. Y después del urinario van a inventar que el popocario o qué será. Es que es una tontería. Eso es una tontería. La idea es que reciclan esa orina, pero la reciclan convertida en qué. No va a ser que el agua que nos estamos tomando aquí en las máquinas vendedoras de mega tenga. Yo no tengo la más remota idea, pero creo que puede venir por allí lo del agua. Es una tontería. Aquí nos sirven un jugo que aclarar es necesario, que tiene un colorcito como jugo de urinario. Hoy no trajeron, ¿eh? ¿Dónde está el sorteo? No, no, hoy no, hoy no, hoy no. ¿Qué pasa? Ya saben ustedes que Angie Pérez ha preparado algo sobre el Día de Reyes. Ojalá que todo el mundo haya recibido su regalo. Y sí, porque lo del saco de carbón siempre es pesado. Sí, claro. Que alguien, por lo menos, si no un regalo, un achuchón, un abrazo, o simplemente una mirada sabrosa, porque es lo menos que uno puede recibir en el viernes. Una sonrisa que es gratis, es gratis, es gratis. Una sonrisa que es gratis. Angie Pérez, hablando de sonrisa, adelante, buenas noches. Así es, bueno, y hablando del Día de Reyes, Camilo, bueno, ya pasó y eso significa que terminó la temporada navideña. Por ende, es hora de recoger las respectivas decoraciones, incluyendo el arbolito. ¡Qué pereza! Bueno, ya les pregunté qué hacían ustedes con su pino natural luego de quitarle los adornos. Sin embargo, creo que lo que verán a continuación cambiará su tradición. Se trata del arbolito cohete. ¿Qué qué? Bueno, así como lo escuchan, dos jóvenes científicos un poco ociosos ellos, pobrecitos, no tenían nada que hacer en Navidad y decidieron sacar el cálculo de cuántos cohetes harían falta para hacer despegar a un arbolito. La respuesta, 32 de ellos, al menos para ese tamaño, conectados en paralelo, encendidos utilizando la corriente eléctrica de una batería de autos. El resultado ya lo vimos, un desastre fríamente calculado para rendirle tributo a los astronautas que no pueden celebrar la Navidad como debe ser. Bueno, de todo hemos visto y hablando de Navidad y de Días de Reyes, muchos de ustedes a lo mejor pidieron a Santa Claus, a Niño Jesús, a Gaspar, Melchor y Baltasar, a quien sea que les trajeran el videojuego Guitar Hero. Pero no se decepcionen si no lo recibieron, ya que les traigo algo mejor para que lo pidan de cumpleaños en este 2010 que comienza. Con bombos y platillos les presento el Accordion Hero. Miren esto. Microphone, guitar, drums, the same lame instrument. Take it to the next level with Accordion Hero, Legends of Accordion. Our wireless touch-sensitive accordion controller delivers the most authentic accordion experience right out of the box. With a huge song list of all your favorite hits from icons such as La Banda, Los Tigres del Otorado, and Black Sabbath. And with the Polka Wapango Dance Match, you'll have all the moves it takes to be a star. Accordion Hero will take you on a journey to a new dimension of badass. Is there an Accordion Hero in you? Unleash your inter-Mexican with Accordion Hero, Legends of Accordion. Bueno, con eso del Wakango Dance Match y la barbaridad que acaban de ver, me despido al más puero estilo norteño o también del Vallenato. ¿Por qué no? Por lo del Accordion. Feliz fin de semana, infinitas bendiciones para todos. Hasta el lunes. Un besito, Camilo. Gracias, Angie. Ahí sí no estaba Poncho de Anda. No. En ese video no estaba Poncho. No lo vi. El de Poncho era el de anoche. Lo estuve buscando. Era el de anoche. Bueno, una de las imágenes insólitas del día. Dos enloquecidos han batido el récord de salto en paracaídas. Se han lanzado desde lo más alto el rascacielo más grande del planeta, la Torre Jalifa de Dubái, que tiene 828 metros de altura. Se han lanzado desde lo más alto el rascacielo más grande del planeta, la Torre Jalifa de Dubái, que tiene 828 metros de altura. Se han lanzado desde lo más alto el rascacielo más grande del planeta. A mí me dio vértigo de ver las imágenes nada más. Cuando yo veo ese salto, que ese es un salto suicida, yo me imagino esa Chávez, pero sin paracaídas. Pero debe ser sumamente sabroso tener esa edad, ese entrenamiento y disfrutar de ese tipo de cosas agresivas, ¿no? Que solamente la puede hacer una persona de esa edad, ¿no? No, 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 yo prefiero estar haciendo esto que estoy haciendo. Yo por los momentos, lo único así arriesgado que me gusta hacer es orinar en la calle en el aparato este de los ecologistas. Es lo más arriesgado que viene. Además, 10 segundos en términos del corte. También hay un problema con el aparato de los ecologistas, porque no sé, en el caso de las personas bajitas, es muy alto el aparato. Y le salpica. Le salpica. Vámonos, vámonos, vámonos. No sé por qué se han reído, vamos a una pausa y regresamos. No encontré la risa, pero sí.